nuevo plan potenciar joven como cobrar 8500 pesos por mes por un año se lanzó el plan potenciar joven o potenciar inclusión joven que paga 8500 pesos por mes a cambio de un proyecto de inserción laboral o escolar hola amigos gracias por estar nuevamente en un vídeo del canal si es la primera vez que nos ves puedes suscribirte haciendo clic abajo a la derecha en el botón rojo de este mismo vídeo así estás informado cada vez que subimos información sobre este y otros temas importantes de interés general vamos a la información potenciar joven es un nuevo plan del ministerio de desarrollo social por el que se asiste a jóvenes durante un año con el pago de 8500 pesos por mes a quienes va dirigido y qué requisitos hay que cumplir para inscribirse el ministro de desarrollo social daniel arroyo brindó más precisiones sobre el programa potenciar joven una versión de potenciar trabajo pero dirigido a jóvenes de 18 a 29 años uno de los principales objetivos del plan es que los chicos terminen el secundario son financiados con una beca por 12 meses para poner en marcha el proyecto y acompañamos la terminalidad educativa los que están más complicados en la argentina de verdad son los jóvenes dijo el ministro y explicó hay casi 50 por ciento de pobreza entre los jóvenes de 18 a 25 años potenciar joven ofrece a este grupo etario una beca de 8.500 pesos que es una ayuda para vincularse con el mundo del trabajo en particular para los jóvenes donde tenemos una desocupación muy alta requisitos jóvenes de entre 18 y 29 años en situación de vulnerabilidad información para la inscripción en el potenciar inclusión joven se puede escribir a inclusión joven arroba desarrollosocial punto gov punto ar los jóvenes que se inscriban contarán con una asignación mensual de recursos 8500 pesos para la inclusión joven de manera directa e individualizada en los proyectos durante los 12 meses de implementación la inscripción se genera a través de distintos convenios celebrados con municipios provincias e instituciones de la sociedad civil la herramienta apunta al financiamiento de proyectos socioproductivos sociolaborales y sociocomunitarios en cualquier momento volvemos con más información saludos a todos y muchas gracias